Y Francisco Domínguez Brito dice se siente seguro de las elecciones que se estarían realizando para el 2020 y el proceso interno para el octubre del 2019. Él entiende que a pesar de la competencia en su partido, que está reñida, él está muy bien posicionado. Y precandidatos presidenciales del PLD, que al igual que usted tiene un gran historial político, ¿Usted considera que alguno es una competencia muy fuerte? ¿Usted está muy seguro de sí mismo? ¿Cómo va la cosa? Le siento plenamente seguro, no solamente de la madurez para asumir la presidencia de la República y la experiencia, sino y sobre todo de que el próximo 6 de octubre al final va a prevalecer ese espíritu de generar confianza en una nación, en un electorado, en un partido. Sí, de Lener Fernández le iba a preguntar porque él ya ha sido presidente en tres ocasiones. ¿Cómo va la relación con él? ¿Hay algún auge de competencia? Espero su apoyo y que el 6 de octubre el partido como uno solo se lance a promover la continuidad de un gran legado que hemos dejado y capaces también. Domínguez Brito recibió de manera oficial el respaldo de los dirigentes del sector de salud, entre ellos Chanil Rosa, el director del Servicio Nacional de Salud, la dos veces ministra de Salud Pública, Altagracia, Consumán Marcelino, el señor Rafael Draper, el director del Hospital Materno Infantil Villamella, entre otros. Gracias. Gracias.